Los areneros de Campogalán ubicados a la orilla del río Magdalena han presentado una inconformidad por la empresa encargada de dragar este espejo de agua. Señalan que su producción ha bajado por las acciones que realiza en dicho cuerpo hídrico. Lo que manejamos, que tenemos, es que siempre llegan los señores de Comar Magdalena, contratan a firmas X o Y contratistas y llegan a hacer lo que quieran y nosotros como areneros nos perjudican porque nos contaminan todo el tipo de material que nosotros calificamos. ¿Por qué? Porque aquí los patrones, nosotros como trabajadores nos afectan porque nos van a decir, no, este material no me sirve, este sí, este no. Entonces, ¿en qué nos afecta? En que todo lo, o sea, el material como tal lo contaminan. Más de 80 familias son las afectadas. Hoy solicitan que se pueda brindar una solución y así beneficie a los trabajadores que día a día están laburando para extraer la arena. Vivimos de esto, de la arena. Esto para nosotros es un día a día como lo hace de pronto cualquier barranqueño aquí y en ese momento lo menos publicado por la empresa paramédica que ya no nos deja acogederos. No nos deja, el río nos clasifica todos los materiales y ellos ¿qué hacen? Ellos revuelven los materiales y ya nos toca ir muy lejos a buscar los materiales y nos está perjudicando en el tema del combustible. En el transcurso de la mañana se cumplió una reunión con esta población. Se espera que en las próximas horas la empresa que realiza estas labores pueda brindar un pronunciamiento de las afectaciones de los areneros.